...modelo de Emily, más información en este momento, Marcelo Padovani está trabajando en vivo, contanos en qué lugar te encontrás Marcelo, buenas tardes. Eduardo, qué tal, buenos días, buenos días a la audiencia, estamos en Libertad 1542, exactamente a las puertas del edificio del 1542 de la calle Libertad, donde ocurrió la trágica muerte de Emily, esta chica brasileña, Edu, de 26 años, que lamentablemente muere en circunstancias, que está investigando la justicia, de hecho te cuento, primero vamos a informar lo que pasó aquí hasta hace unos minutos, hubo una inspección ocular, y de esta inspección ocular, cosa que habitualmente no ocurre, participaron los jueces, los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Sala 6, que es la que está investigando este hecho lamentable, porque estuvieron aquí los tres jueces, por supuesto que habitualmente no hacen declaraciones y esta no fue la excepción, no hicieron declaraciones los jueces, lo que pasa Edu, es que es raro que vengan los jueces a ver in situ el lugar donde ocurrió un hecho de estas características, un homicidio, eso es lo que nos decían algunas fuentes judiciales, bueno, esto ocurrió, vinieron los jueces a la inspección ocular, que comenzó a las 10 de la mañana, estuvieron presentes dos de los abogados de Sáez Valiente, bueno, que no está imputado porque, digamos, no hay pruebas para hacerlo, por eso vinieron aquí los jueces a seguir investigando, pero digo, estuvieron dos de los abogados de Sáez Valiente, los doctores Trimarco y Cuneo Olivarona, una hora y media hubieron la inspección, Edu, nos decía al final de la inspección, precisamente, Cuneo Olivarona, que esto sirvió, porque sirvió para ratificar lo que había concluido la investigación anterior, es decir, la métrica que utilizan los peritos para determinar dónde estaba, cómo fue que pudo llegar a la ventana, las distancias entre Sáez Valiente y Emily en el momento de la tragedia, bueno, todo eso pudo, aparentemente resultó favorable a Sáez Valiente, una pregunta que le hice al final a Cuneo Olivarona, es decir, ¿el departamento está disponible para que puedan utilizarlo? Sí, está disponible, o sea, es que el departamento no está bajo ninguna medida judicial, es decir, tranquilamente Sáez Valiente podría venir y ocupar su departamento, lo que ocurre es que nos dijo, o me dijo puntualmente Cuneo Olivarona, que deciden no hacerlo por el momento hasta que la justicia termine con toda la investigación, Edu. Una hora y media de inspección ocular, presentes tres jueces del tribunal y presentes también dos de los abogados de Sáez Valiente. Bueno, podemos concluir que es la última inspección ocular, porque si lo puede evitar a partir de ahora, entendemos que ya no se harán más recopilación o recogimiento de cada uno de los elementos que puedan encontrar allí. Por otra parte, Carlos Estrione, en cuanto a los elementos probatorios para lo que ha ocurrido, lo que consumió Emily en cuanto a drogas, ¿qué peso tiene en esta causa, en esta investigación? Tiene un peso muy sustancial, ¿por qué? Porque sigue el relato de los testigos del hecho, sigue el relato y recuerdan, nosotros desde Vivo el Día siempre insistimos en que lo único que importa es lo que está en la causa, no lo que escuchen en la tele, no lo que escuchen en la radio, y en la causa todos los testigos declararon que la mujer tuvo un ataque, que se peleó con una de las chicas, que le dio como un brote psicótico. Los chats que tuvo Sáez Valiente con una de las mujeres amiga de Emily condicen con el resultado histopatológico, porque hay que recordar, en el cuerpo Emily tenía rastros de cocaína, marihuana, alcohol, ketamina y otra droga química que está desgraciadamente de moda ahora, y esto pudo haberle disparado un brote psicótico.